Hola, mi nombre es Jorge Les, nuevo director artístico de la Ocasal, que depende del vicerectorado de Extensión, y estamos muy próximos ya a presentar en la temporada artística de este año, como nos tiene acostumbrado la Ocasal con su calidad, con los elencos oficiales y también sumando todas las propuestas que vengan de la Escuela Universitaria de Música, de otras instituciones, con convenios con instituciones públicas y privadas también, con visitas internacionales, seminarios, masterclases, conciertos, y sobre todo vamos a estar muy cerca del público. No vamos a esperar que el público venga a vernos, sino que nosotros vamos a ir a donde están ellos. Así que los esperamos en la temporada, que nos acompañen, y como siempre estaremos cerca con el mejor arte para ustedes.